...de San Martín a buscar novedades del Atlético Peñaflor, el ganario que por supuesto otra vez va a representar... ¿Cómo? Una tarde de estas, digo, al Augusto Pulenta. Y depende si... Si es Augusto o Mario, yo dije Mario. Augusto. Era Augusto, claro. Depende de... ...de cómo te portaste en la anterior ocasión para saber si Pedro Salinas autoriza a una... ... nueva visita de Ricardo Aguilera. ¿Cómo estás, Pedro? Dante Luna, con Ricardo Aguilera y con Carlos Rivera te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Carlito, Ricardo, Dante, buenas tardes para toda su audiencia. Un abrazo, Pedro. Puede volver, Aguilera, no hay problema con él, ¿no? Sí, sí, todo más que bien. Se portó bien, bueno. Por ahí nos da algún dolor de cabeza. Sí, tuvo que agarrar el teléfono Salinas y llamar él porque la producción... Todavía me acuerdo de la nota. ¿Cuál es la entrevista? ¿No? No, hijo. Bueno, no lo tanto papelones de Aguilera. Con la tecnología. El teléfono es. Conti no me dio el satelital. Bueno. Pedro, ¿cómo están ya a días, obviamente? Esta pretemporada no va a ser tal, obviamente, con ritmo. Inmediatamente a meterse de cabeza con el torneo regional-federal. O federal-regional, por lo mejor decirlo. La verdad es que, bueno, nos sorprendió que era tan rápido el inicio. Pensábamos que, como siempre, siempre se posterga una, dos semanas más y vamos a tener ese. Pero bueno. Claro. Tampoco no es muy, desde mi punto de vista, no sé el que juego, pero bueno. Tampoco es muy bueno el formato que tiene, por jugar dos veces por semana, a las apuradas. Es un torneo como, creo que para sacar el año a las apuradas. Es mi óptica. Y ante esa mirada, ¿no se puede decir que no? Te pregunto. Y no, ya lamentablemente habíamos confirmado y, bueno, ya creo que no podemos echar para atrás. No, digo, en esta posición que es entendible, como lo estás planteando vos y no te lo estoy cuestionando a vos, lo generalizo. Bueno, es decir, bueno, el Consejo está acostumbrado a sorprendernos con decisiones como esta, por ejemplo. Jugar un campeonato a la apurada, más allá de que está el compromiso. O sea, ustedes van con la buena fe y la buena voluntad de participar, hacer un esfuerzo, porque es un esfuerzo muy grande el que van a hacer. Y, bueno, quedan sujetos ahora a los caprichos de gente que está sentada en un escritorio, obviamente, ¿no? Sí, sí, bueno, lamentablemente es así, bueno, ya está y, bueno, ya tenemos que encararlo a esto. Con lo que hay, con lo que hay. Con lo que hay, con lo que hay y muy modesto. ¿Ah, sí? Sí, siempre nosotros, ustedes, bueno, ya nos conocen, siempre nos nutrimos de chicos de la zona, tenemos una base, no vamos a hacer grandes gastos, tenemos tres incorporaciones nada más hasta el momento. Ha vuelto, hace una semana que está entrenando, no ha estado en actividad, Cali Muñoz, o sea, tenía un cuarto. Pero bueno, o sea, es muy acotado el tiempo, como para allá, volver. Está bien, ¿y quiénes son los otros, Pedro? Bueno, tenemos un chico, Carlito le di el nombre, Nahuel, que es ahí de la Liga. Ah, bien. Sí, el tema que le estamos preguntando, y no me dio nunca el de San Martín, sé que dice que es jugador fantástico. Sí, la verdad es que no, no. Mirá, Carlito, hoy yo estoy en voy a ir por el club y no te di nunca el nombre del chico. Pero la verdad es que he estado en otras cosas y lamentablemente no he podido ir ni siquiera por el club. ¿Te han prohibido ir por el club? ¿Te han prohibido ir por el club? No, 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 no. No, como sabíamos que había sanción a los dirigentes, y ahí quizás dentro de los estatutos marcan que no. Tienen prohibido. No, 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 esas sanciones nada más, ante la Liga nada más. Jurídica, no, no. ¿Ya está cumplida o no? Ya estamos cerca, ya hay que cumplirla. Pedro, ¿y cómo va la construcción del Zoom? Aquel que tuve la posibilidad de observar y que la verdad que estaba fantástico. ¿Cómo va eso? Y sigue, sigue de a poco va la obra ahí. Hay una promesa de nuestro intendente de tratar de que esté lista para el 30 de diciembre, que cumplimos 50 años. Y bueno, ya en dos semanas más, quizás una semana más, largamos con la otra etapa, que sería la fase de la habitación y eso del albergue. Escuchándote, Pedro, por todo lo que hemos venido, hemos tenido un programa donde hemos profundizado un poquito en la realidad de los clubes. Vos sabés cómo llevamos la temática de Línea 4. De acuerdo a lo que vemos en el día a día, comparado con otras charlas, lo has explicado bien a qué se debe, ¿no? Esto del compromiso, de la participación que estaba, pero en estas condiciones no te querés o no se quieren embarcar en un proyecto oneroso, porque el futuro obviamente es incierto. Pero, ¿le estás bajando un poquito las expectativas posiblemente al hincha de Peñaflor? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo está la gente? No, 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 los chicos saben más o menos la base que tenemos. O sea, prefiero ir de punto y no de banca. O sea, siempre es la idea esa. Lo que pasa es que hay muchos, y por ahí tenemos nosotros la chance de conversar quizás tres o cuatro veces al año, pero del último equipo que se presentó en el regional hay una base prácticamente que se ha quedado, ¿no? Salvo lo de Gonzalo Avellaneda que fue a 9 de julio, pero casi todo el resto se quedó. Digo, lo de Matías Gil, Matías se quedó, ¿sí? Sí, sí, Matías está con nosotros. ¿Nino se quedó? Sí, Nino, sí. ¿Jorge? ¿Morales? Jorge Morales no, ya Jorge Morales ya hace un par de años que viene a estar con nosotros. Pero no has tenido en cuenta, porque siempre aparecían esos nombres, ¿no? ¿El Toti Pérez? No. No, 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 él creo que estaba jugando en un equipo de San Juanina, él era directivo y jugador, creo. Sí, exactamente. La Chibera. Va del carril, va del carril. Sí, seguramente vuelve ahí al club, seguramente va a jugar ahí. Bueno, pero recordanos prácticamente de lo que ha sido la base y que le dieron trabajo a muchos, y que uno imagina que con lo poco que se ha sumado es porque poco necesitaban, Pedro, también. Sí, es una base, nosotros consideramos que es buena, o sea, le hemos sumado donde creemos que tratar de poner la fichita justa en el lugar justo para no desaprovechar los pocos recursos que tenemos. Emanuel Gentili sigue, ¿sí? Sí, Emanuel Gentili, tenés el Marco Oliveira, tenés el pibe Camargo, que es muy bien, un central que tenemos. Después tenés Avellaneda, el otro Avellaneda, que juega de lateral por izquierda. Después, y casi prácticamente los pocos que se han ido del torneo federal, que son cuatro jugadores, y todos los otros están. Lo tenemos ahora al Pollo Fernández, al arquero, o sea, el año pasado no lo pudimos contar porque justo estaba operado. Sí, sí. Y decidimos jugar con un... Prácticamente. Y ahora está, o sea, todo el año ha estado, anda muy bien el pibe ese, ya tiene experiencia de varios federales, o sea, y bueno, y el año pasado apostamos a no traer al arquero y nos quedamos con otro pibe ahí del club, o sea, estamos ahí dándole la prioridad a los chicos del club, y bueno, y donde no tenemos, donde creemos que estamos flojos, lo hemos sumado a Benavides también. A Omar Benavides. Exactamente. Ajá. O sea que te estamos sacando a cuenta gota, mirá, tirando el nombre de... ¿Pasa, Pedro? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Hay algún compromiso? No, es que me parece que lo están whatsappeando porque dicen, no voy por el club, entonces... Bueno. ¿Hay exclusividad? ¿Qué pasa? No, 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 es que me voy... O quizás no ha querido, por eso no ir al club, dice, voy a ir y me va a agarrar Tomás Moreno, me va a decir, bueno, pará, vos me dijiste que ibas a venir con algunos nombres, yo te pedí esto que me trajera. Es más, te he dado nombres que iban a ir a otros clubes, que vos no los tenías tampoco. Claro, claro. Claro. Bueno, el Carly hay que contarlo, entonces. Y el Carly está trabajando para eso, esperemos que, por lo menos la figura física está, vamos a ver si está en forma como para poder sumarlo rápido, o sea, la idea es que esté. Y bueno, y lo demás es la base, serían cuatro jugadores nada más, te debo el nombre del... Sí, del lateral de San Martín. Del chico de San Martín. Del lateral, sí. De San Martín, bien. Del Carril les toca la primera fecha, vamos a arrancar con el... ¿Es el clásico del Carril, Pedro? Y el clásico nuestro es San Isidro, en realidad. Ah, San Isidro, bien. Lo que pasa es que, bueno, al no tener trascendencia en estos torneos últimamente en San Isidro, bueno, es como que se ha tornado un clásico contemporáneo ahora de Encacil, ¿verdad? Ah, va a estar lindo igual, va a estar lindo. Seguramente va a ser así. Pedro, te agradecemos el contacto y, por supuesto, la semana que viene posiblemente tengamos otra charla ya para saber cómo está todo más cerca del debut. Y sin duda va a ir al club, entonces ahí va a venir. Moreno le va a decir, mira, la semana que viene no vengás, sino venir con dos o tres más. Estoy en camino para... Pedro, un abrazo, como siempre, gracias, ¿eh? Los esperamos para el club, otro para ustedes y, bueno, siempre bienvenido. Bien, ahí vamos a estar. Gracias, Pedro. Un abrazo. Gracias a ustedes, buenas tardes. Chau, Pedro. Chau, Pedro. ¿Actualizamos el eliminatorio de su UEFA, les parece, chicos? Sí, vamos, vamos. Porque usted está diputando, obviamente, la penúltima fecha de la FAT.